Para traernos gente súper, súper chévere, súper querida a la cabina, con nosotros están Lila Morillo y el Puma, que vienen a hablar de su corredor. Súper acertado, súper acertado. Presentamos el mundo, nosotros logramos sentar en la misma mesa al Puma y al Lila, pero son gente de verdad muy querida. Yuraima Mercado y el señor César Kensen, que son amigos, los dos han trabajado en radio, gente de medios, de marketing, de mercadeo, pero de todo lo que pueda significar, bueno, es que son de verdad muy polifacéticos. Iba a decir como una palabra que los engloba y digo, no, pero esta gente hace de todo. Esta gente es una todera. Para presentar. Ocioso, yo creo que la palabra es ocioso. No, hay que, voy a rescatar esa palabra, no. No, porque... Ocioso no, nosotros somos defensores del ocio. Todero tampoco. Todero tampoco. Somos creadores de experiencias memorables. Me gusta. ¿Sabes qué, Yura? Yo pensé, me vino la mente, la palabra todero, y dije, no, pero es muy fea esta palabra. Es muy fea. Que te resuelve las cosas y no las hace bien. Ustedes sí son gente que hace... No, además que todero suena a alguien que está en radio, hace material creativo y de vez en cuando... Exacto, y algo de plástico. Exacto. Que también lo hacemos. Yo te imprimo unas camisas también, te hago fletes, necesitas que bajes para la guaira a buscarte y te llevo también. Te implo caucho, lo que tú quieras. Te pinto la casa también. Eso sí es común esta gente con nosotros. Y es que logramos hacer cosas con muy poco presupuesto. Así que, si hay que hacer empañadas para el catering, esta gente la hace. Total. O sea, estoy haciendo cosas que digo, oye, César, no debería estar en esto, ¿vale? Mira, Manuel tiene la habilidad de ponerme a... Llevarme a mi nivel de preescolar más bajo. Bajo, claro. Y hacer que no, necesitamos hacer una gallina con papel crepe, vámonos, vamos a hacerlo. Claro, claro. ¿Por qué? No sé, pero... Y César entrompando, yo lo veo a veces y digo, hay que mejorar esto, esto no se lo merece, no se lo merece. Pero no, eso habla de ser echado para adelante, igual, Yuraima. Sí, tenemos que hacer que las cosas pasen, así sea, haciendo gallinas en papel crepe. Exactamente. Lo que sea que haya que hacer. Y como hay tanta confianza, de verdad podemos seguir hablando y tener una conversa divina por 15 minutos, pero creo que tenemos que por lo menos hacer una pausa ahorita en este momento y empezar a hablar del por qué los trajimos a la cabina. ¿Qué tienen ustedes dos ahorita proyectos en común? Al bebé Daniel Ders, lo tienen entre sus brazos, lo han guiado y han creado un documental de tres capítulos maravillosos que tuve la oportunidad de ver incluso antes de que se... Lloraste. Yo, bueno, es que me sentí como muy cálido, o sea, no se me salió, llegó a salir un área, pero es que este muchacho lo quiero mucho, Daniel Ders. Sí. Tiene futuro. Sí, 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 sí. ¿Lo quieres mucho o no? No, lo quiero muchísimo y además conozco la ratica que hay, vive dentro de él, entonces. Pero también el gran corazón que tiene y todo lo que hace por el país. Y justamente ese humor y ese sentido del humor tan, tan, tan oscuro de Dani es lo que nos llevó a trabajar con César en este documental y que porque pudieron hacer un clip tan, tan, tan cool, tan, tan honesto en la comunicación. De hecho, y solamente voy a partir desde aquí antes de llegar a ese porqué y a las preguntas y a lo que sé que vamos a hablar, pero un pedal a la vez no es un documental de deporte. Quiero aclarar esto. Es un documental de la mirada de Daniel de Venezuela. Sí. En su pasada por acá, a través de, por supuesto, todo lo que el equipo lo ayudó a ver y lo acompañó a ver y, bueno, lo llevó como a explorar y a salirse de esas cuatro paredes de concreto donde Daniela vivía mucho tiempo en los Estados Unidos y, bueno, recorriendo el mundo en sus competencias. Pero sí es importante decirlo porque muchas, es que es un, es de deporte, vamos a hablar, no, 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 no. Tiene que ver con Venezuela y nuestra venezolanidad. Sí, si aparece el tema deporte es como para afianzar ese tema central. O sea, el Daniel Ders de las Olimpíadas, su experiencia en la de deporte, obviamente está intrínsecamente ligado, está representando a Venezuela, claro. Sí, es la base de Daniel en el documental y, bueno, ya, como dice Yura, Piki se extiende a mucho más. Lo que crece el país con él y lo que él crece con el país. Y lo que nosotros crecemos a través de la transformación de Dani en ese docu. Claro. Que es interesante. Y, bueno, fue muy lindo, me voy a adelantar, pero fue muy lindo porque este documental nació de una visita que hicimos a Canaima, donde, debo confesar que estaba un poco obsesionada por llevar a Daniela a Canaima, porque alguien que te diga tantas veces que no, que ya ha visto muchas cascadas, que ha hecho, ha recorrido el mundo. Ha viajado por el mundo viendo, pues, qué maravilla. O sea, le ha dado tres vueltas al mundo y que Canaima era, o el Salto Ángel era uno más, más allá de lo importante que sabía que era para el venezolano, era como, hay que llevar a Daniela a Canaima. Pero no era llevarlo al Salto Ángel, sino era llevarlo a lo que pasaba detrás de las posadas, detrás de esos saltos. O sea, quién era la gente. Y para eso, bueno, me obsesioné junto a Lucía de Posac y juntas logramos hacer ese primer viaje donde captamos un montón de contenido con Ransi, Suki, con Vic Tepú y Diego. Y todo ese contenido fue, wow, o sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos demasiada información. ¿Qué hacemos con esto? Necesitamos a alguien que lo edite. En principio era editarlo y luego, no, ya va, alguien que lo dirije y que le dé forma a este material. Ahí entra a la jugada César, que tiene un Emmy. ¿Ya el Emmy está en tu casa? Sí, oye, vale. No, todavía no, todavía no, porque es que eso no se puede traer con motorizados. ¿Sabes? Eso debe tener una parsimonia, una cuestión. Entonces, voy a buscarlo yo, lo cual requiere un presupuesto, un viaje, por lo menos a Disney. Pero me gané, pero me lo gané. Pero ya tienes la repisita así. No, todavía no. Estoy pensando todavía entre cuál mes y te de noche la voy a pasar. Entre encima de la tele y encima de la tapa de la poceta. Exactamente. Yo estoy viendo el pasaje, un estudiantil ahí en una aerolínea. Oye, deberían de hacer estudiantiles aerolíneos. Yo soy eterno estudiante. Que vayan parados. Yo si viajo, sí, muerto la risa. Claro. Ok, Yura nos deja el terreno servido en el momento en que dice, ok, vamos a llamar a César, ¿no? Ahí empieza un proceso, me imagino, de grabación, de más contenido. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿sienten que el documental responde un poco? No porque lo buscaron así, sino termina respondiendo a esa pregunta que ha estado tan fastidiosa. ¿De Venezuela se arregló? Que me la hacen. Yo tengo tan poco tiempo aquí en Madrid, en este viaje, vamos a llamarlo momentáneo. Me lo preguntan, venezolanos que tienen tiempo, ¿sienten que responde? Bueno, yo creo que responde de la manera... ¿Cómo? O te da una mirada de cómo está para... Sí, por supuesto, ¿qué pasa? Es que eso no es una pregunta fácil de responder, ¿ok? Y de hecho el documental lo demuestra. No es matemático, no es blanco y negro. Claro. Y parte de lo que precisamente Daniel fue experimentando a medida de todos esos meses iban transcurriendo y todo lo que iban grabando y después, bueno, yo armándolo con él y con Yura el documental, de cierta manera puede responderte, si así lo quieres, tu pregunta. Pero es que al final es bastante subjetivo, o sea, nada es tan definitivo y eso se toca en el documental. Nada es... Bueno, ya se arregló. Bueno, no, ya se desarregló. Yo te voy a sumar, César, que más allá del Venezuela, sí muestra al venezolano que se arregló los pantalones y le echa pichón sin esperar nada. Eso sí te lo muestra el documental. Total. Entonces creo que lo que, respondiendo a tu pregunta, muestra es el evolución o hacia dónde está yendo, porque no todos todavía estamos... O sea, estamos allí como empezando a dar esos pasos de las personas, de los venezolanos que viven en Venezuela y de los venezolanos que viven afuera apoyando al venezolano que vive adentro. Exacto. Y que al mismo tiempo el país, si te vas a lo material, a lo físico, a lo palpable, claro, hay muchas discusiones de si se arregló o no. Pero realmente aquí, yo creo que lo que empezó a arreglarse realmente y es lo que mostramos en el documental, es la mentalidad del venezolano dentro y fuera del país. La actitud ante su país y su forma de ser. Yo que vi el documental, eso se siente y creo que, me imagino que era un terreno delicado entrar en esos lugares. Total. Bueno, las redes hierven, ¿no? Por ejemplo, a una persona como a la tienda se le ocurrió venir a mostrar, bueno, lo que él vio, vivió cosas buenas y no tan buenas en Venezuela y la gente empezó, es que a ti te paga el gobierno, no sé qué. Entonces, claro, sin duda alguna este es un documental que se aleja de todo tipo de tinte político. Totalmente. O sea, no es campaña de nada. No. De verdad muestra eso. ¿Vamos a tener a Daniel presidente en el 2050? No lo veo. No, no creo. Se acaban que sí. Bueno, no voy a decir lo que se acaba. Yo lo quiero mucho, pero mi voto no es para él. No, no, no. No, pero sí es una persona que de verdad de corazón, y lo hemos visto porque se aparecía como una aparición. Se apareció Daniel Derce en Petare, se apareció Derce en Altamira y hace movimiento. Y eso es algo que pasa mucho en el documental, que yo creo que es que lo que la gente al final te usa como bandera para justificar si algo le gusta o no. Y es que de verdad fue a todos lados. O sea, fue hasta desde la cota de 905 meses después de los acontecimientos que supimos, que sucedió. Sí, sí. Y te viajas también por el país, y te viajas a Canaima, y te viajas, o sea, realmente hay un contacto de Daniel de muchas áreas, donde si se ven cosas que no están bien, y él lo dice en el documental, más se enfoca en su lado positivo, porque lo que está mal ya sabemos. Es que es enfocarnos en eso que tenemos y no en eso que nos falta. Exacto. Un poquito es esa muestra. Hay algo como súper interesante de ver en Daniel aquí, y es que, bueno, yo tengo como creo que ustedes también, Manuel, Rodrigo, conocemos a Daniel. Yo no sé si César también hace tanto, pero hace unos 10 años, 8 años, 6 años, que lo veíamos ya desde su deporte como el mejor, dentro de su disciplina. Sí, sí. Pero el Daniel que conocí ahora en la cotidianidad de todos los días es un Daniel que no para, que genuinamente, o sea, se preocupa tanto que le dan crisis de estrés porque alguien no ve lo que él está viendo de una manera de solucionar o, o sea, de verdad, le ocupa profundamente cuando el venezolano no ve una solución frente a sus ojos. Y es como, bueno, vamos a, ¿cómo se la mostramos? ¿Pero cómo llevamos a esta gente? No, es que no puede ser. Esta gente, ¿sabes cómo? Sí, entregado. Es real, o sea, es súper real, súper. ¿Demuestra ese estrés en el documental? ¿Se estrés? No. De hecho, él lo mostró en el proceso. Creo que es trabambalina. De hecho, una de las preguntas recurrentes de él, cuando estábamos armando el documental, porque, claro, yo empiezo a armar, primero, ajá, ¿qué hago yo con todo este poco de cosas? Ajá. Y fuimos armando. Me siento con Yura. De hecho, la primera era, íbamos a hacer un video, básicamente. De Canaima. Sí, un video de Canaima. Y yo, sí, Yura, tranquila. Dos días. Y cuando nos siento, me siento a revisar el material, de hecho, yo llamo a Yura y le digo, Yura, creo que nos tenemos que sentar a hablar. Y me siento con ella, le explico, después le muestro una especie de resumen a Yura, estaba en ese momento Elizabeth también, creo que Johnny, que aparecía en el documental, y Daniel. Y, claro, la pregunta de Daniel, ajá, pero ¿y esto para dónde va? ¿Pero qué vamos a hacer con esto? ¿Pero esto por qué? ¿Johnny sale en el documental? ¿Es protagonista de Johnny? Sí, claro. Johnny, Johnny. Yo diría que Johnny va a triunfar algún día. Bueno, esta entrevista se terminó hasta que veas el documental. Claro, por favor. Esto genera, esto genera, no, porque si hay preguntas, desde el no verlo, hace que la gente diga lo que no veas. Es interesante, sí, es verdad. Claro. Porque es que Johnny, que es el jefe de seguridad, y nos ha cuidado a nosotros en la espalda y la vida, y más cosas que no puedo contar aquí al aire, en giras, un abrazo a Johnny. No, bueno, y me ha sacado también de lugares y que te vas a meter en un problema. Exacto. Esa relación, Manuel, yo puedo hacer el breve, esa relación entre Johnny y el talento en este caso, o sea, sea tú, sea yo, sea... Daniel. Pero con Daniel, o sea, es maravillosa. O sea, es un momento hermoso. Mira, es tan maravillosa que yo cuando veo que Daniel empieza a colapsar, porque siempre que Daniel venía, nosotros hablábamos por teléfono y nos íbamos a como una arepa, o sea, era como natural en nuestra relación. Y era como, o nos veíamos un rato, qué sé yo, pero me contestaba y siempre estaba, es que no puedo, es que estoy full. Y yo, pero Daniel, ¿qué está pasando? Me entero un día, me llama y me dice, o sea, lo llamo y me dice, estoy encerrado en el baño de Pispa. Yo, ¿cómo que estás encerrado? Sí, hay 3.000 personas afuera. Claro. Y yo, no puede ser, espérate un segundo, sé que estás ahí bien cuidado, pero déjame mandarte a Johnny. Y ese enviarle a Johnny, él lo negó, o sea, él pasó dos semanas diciéndome que no, que él no necesitaba a nadie, y la verdad es que cuando lo aceptó, hasta me puse celoso y dije, ya, no, ustedes dos, sepárense, muchachito, usted se va para su casa, mucho cuidado con este, y se han hecho muy, muy cercanos. O sea, podía ver a Johnny como un, ¿cómo se llama esto? Un escolta, y Johnny no es un escolta. No, es un pana, o sea, es una camaradería. Es el pana que te cuida. Y eso pasa mucho en el documental. Si bien Daniel es el protagonista, aparece una gran cantidad de personas, de hecho aparece Yura también, aparece una gran cantidad de personas que hacen vida con Daniel, porque al final eso es lo que construye a Daniel, una serie de personas que empujan el carro con él, y al mismo tiempo ese es el país. Y eso lo que hace es mostrarte el equipo, lo importante que es tener un equipo, porque Dani lo dice mucho, no es llegar, o sea, solo llegas más rápido, pero junto con equipo llegas más lejos. Oye, vale, qué maravilloso. Rodrigo, te voy a dar para que tú cierres este momento, solo respondanme esto. Hay aunque sea una piruetica, ¿no? En el documental. Sí, 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 hay tres. No, vale, hay varias, hay varias, hay fotos y videos. La verdad, conocemos el trabajo de César Kensen, en la edición, el ritmo que tiene el video está muy bien, todo cómo se lleva bien hilado el tema cómico, con lo conmovedor, con lo impactante, con lo importante. Está dividido en tres capítulos, Un Pedal a la Vez, está en YouTube, lo ven, buscan a Daniel Ders, Un Pedal a la Vez, eso, tres episodios cortos, de una media hora, dos, y otro de cuarenta minutos, pero están potentes, 100% recomendados. Este fin de semana, usted se suelta las cholitas, y lo disfruta, y sobre todo, después que usted lo ve, se lo pasa a la gente que está afuera, porque la visión de que está afuera, ya lo sabemos, mucha gente, oye, me cambió la percepción. Sí, total. Porque hay mucha desconexión también con el...